Yo en 10.54 lo corto y hago las tristes. No, en 11, cama, en 11. No, no, en 11. Bien, cama. Vaya con la norma, pregúntale al niño. Ok, vamos. Caso especial. Ay, qué precioso ese gordito. Qué lindo. Margarita. Qué precioso. Ah, pues sí te jugué. Porque a veces te vayas a jugar con el carrito. Sí le encantan los carritos. Qué lindo. Precioso. ¿Vas a jugar con el carrito? ¿Verdad, precioso? Sí. Precioso. Muchacha. Lindo. Hola. La solidad no lo pueden cambiar. ¿Cambiar? Sí. Sí. Dígale a ella. La bonita tu muñeca. Ah, sí. Es que ella quiere un igual a esta. Ah, ese. No, mamá, no sé si mejor se la cambié. Ah, es que no tiene. Sí. Una de estas quiere ella. Ah, esta quiere ella. Ah, vaya así porque no tiene cabeza. Y chiquitín no tuvieron carrito. No tuvieron carrito. No tuvieron carrito, pues. Qué lindo. ¿Qué pasó? ¿Te gustaron la muñeca? Vaya, mirad, es una muñeca, ve. Igual que vos. Ya la perdí con la otra por la muñeca. Sí, ya no vas a perlear. ¿Te gusta esa? Miradita de la misma. No le gusta. Miradita de la misma. Miradita de la misma. Son de las mismas. Son de las mismas. Un caballo, ¿querés? Ay, un caballo. Qué bonita. ¿Le gustaron los juguetes? ¿Vos recibiste juguetes? Ya no recibe. ¿Por qué no recibe juguetes? Estás chiquita todavía. Ah, bueno. ¿Y a ustedes les gustaron las muñecas? Sí. Nada más que están bien chivas, papá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Fíjate que solo para los niños que vinieron ahora, que están presentes. Sí, solo para los niños que están aquí presentes. ¿Te gustó la muñeca? Va, que está bien bonita, va. Más que rubia. Bien linda. Igual es caminada. Sí, ¿te gusta? Con ella sí vas a ir a jugar ahorita, va. Nomás llegas a la casa y desarmas tú la casa y la sacas. Ah, 1.50. Dos minutos. Ok. Dale, dale, dale. ¿Y vos? ¿Te gustó tu carrito? Sí, ahí lo tengo. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Me duele el brazo. A mí también me anda doliendo y dice cama que no duele, pero sí, a mí me duele. No, me pedí la vacuna, no, que me arrastraron. Ah, chif, pensé que la vacuna era. Ah, vamos a ir. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta la muñeca? ¿Por qué no? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué no te gusta? La muñeca anda llorando, Dios guarda. ¿Por qué no te gusta? Sí, está bonita. Porque la de ella es esta y ella quiere lo de la espilla. Ah. Y ella quiere uno de la gana. Ah. Gracias a Dios que me dejaron. Sí, 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 sí. ¿Vas a dar las gracias a los suscriptores que te la mandaron? Sí, gracias. Gracias, deciles. Gracias, deciles. Aquí te van a ver, gracias, deciles. Gracias. Solo deciles gracias. Díale gracias, mi amor. A vos te gusta tu muñeca. Sí. Ay, bien linda. ¿Y a vos te gusta tu muñeca? Sí, va. Deciles gracias a los suscriptores. Gracias, deciles. Gracias, deciles. Gracias, deciles. Ah, le da pena. Le da pena. Bueno, pues vamos a ir a ver. Allá. Huela. Es que mira, todas las niñas andan con sus propios juguetes ahora. Adelicio. Ah, esta niña, vamos a preguntarle. Ajá, adelicio. Princesa, ¿te gustó el pony? ¿Te gustó? Sí, sí. Sí, sí. Sí, vas que está bien bonita. ¿Ahorita qué? Y te regalaron dulces. Sí. Ay, qué bonito. Qué linda. Bien linda. Salud, princesa. Cuídate y jugas por mí, ¿oíste? Vaya. Vaya. Cuídala. Sí, cuídala mucho. Y a usted, niño, le gustó el carrito, ¿qué le dieron? Sí, dice que la verdad sí me gustó entregar y ver esas lindas sonrillas que iban pasando cada vez que uno les entregaba juguetes. Sí. Mirá, cuando pasaron como cuatro o cinco mamás o unos niños. Ajá. Y cuando les dimos los juguetes, no, mami, juguete. Sí, dijo, le dijo. Y me contenta, muchas gracias, dice la señora. Qué bonito. Es que sí, se siente muy bonito. Es la más satisfactoria de todo eso. Exacto. Una sonrisa. Estamos listos para continuar. Las muñetotas, dijo. Las muñetotas. A ver, qué hace a las muñetotas. A ver, pero sí les gustaron. Sí, están bien lindas. Es que estaban bien lindas esas. Sí, están lindas. Lástima es que no hubieron todas de ellas. Sí, es cierto. Pero ni modo. Pero salimos bien con los juguetes. Ahorita vamos bien. Solo ya falta la canaza. Que se queden allá con los juguetes nomás. Los que les van a cargar. ¿Te gustó el carrito? Va, que está chivo el carrito, va. A ayudar, por favor. ¿Qué le vas a echar ese carrito? Piedra y arena, va. Sí, está chivo. ¿Y a vos te gustó el carrito? Ok. Vos te pareces a un amigo mío, fíjate. Sí. Ah, pasa. Choquémosla porque ahora, de ahora somos amigos. Me llega. Sí, sí, sí. Vaya, este, mujeres que están allá. Joseline. Solo hay que ir ahí. Hola, princesa. ¿Te gustó tu muñeca? Va, que está bonita, va. Ok. Sí, qué bonita. Mirá, se parece a ti, ¿no? Sí, ahorita que llegué, vas a ir a jugar con ella. Entonces. Sí, va. Ahorita que llegué, vas a empezar con la entrega de camas. Vaya, pues llegás a la casa y desarmás toda la caja y sacás la muñeca y te ponés a jugar, ¿oíste? Tienen todos sus tequesitos en la mano para recibir la camas. Sí. Ahora sí, ya estamos listos. Ok. Sí, vamos, dímelo. Vamos a hacerlo de una manera igual ordenada. Ok, perfecto. Por caserío. Por caserío, cama, por caserío. Por caserío. Allá. Es que vengo de este lado. Ahorita voy para allá. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Huela! ¿Qué chivo está tu carro? ¿Te gustó? Va, que está bien chivo, va. Ahorita vas a jugar, va. Mirá, ya le tienes regalado alguna vez juguete así como esta, de bonito. Nunca. Nunca. No se nota porque la alegría que tiene. Y te apuestan. A mí lo que me gustó de estos niños fue el orden de todo. ¿Ah, sí? No fue a los juicios. Ajá, lo que es ordenado, bien pasajado. El sufritor no me dice por la experiencia. De humildad tiene, man. Pasarante. Porque es humilde, bien tranquilo, man. Sí, es cierto. ¿Sabes lo que también no vi? ¿De qué? Pero las mamás son las que no dicen nada, sino que las mamás le dicen confórmese con ese porque gracias a Dios ayer un juguete Agradezca a ella que le han dado Ajá, sí le dijo ahorita Que bonita Vamos a quitar una porque trae dos Solo una cabal No, pues no, dame uno Ah, pues dame uno Ay, muchas gracias por todo, les agradezco Todo aquí estuvo muy bonita la fiesta Ah, disfrutaste del payaso Sí Te cayó bien el payaso Sí Y todos los demás No estás mintiendo No Ah, sí Aquí hay tres, hay que abrir y llevarnos dos Sí, cabal, es cierto Y que ya se ve Vamos a jugar con tú Con tus amigos, con todos Solo con mis amigos Ah, mira a ver, pero te apuesto que ahorita no te aguantas por sacar los juguetes Es que yo sabía Es que ahorita quisiera sacarlos y ponerse a hacer calles y jugar Niños, niños, sí Ah, niñas, por ahí hay niñas, vamos a ver las niñas Vamos, 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 por ahí Es que esos muñecos estaban más bonitos Sí, es cierto, es que son bien bonitos Está bonitos ¿Te gusta la muñeca? Ahora sí, ¿quiero ver? No, entonces todos se tienen uno ¡Hola! Qué chido está la muñeca Igual a la Karol Jeep, el rojo, mira Ajá Se parece a mí en el pelo desordenado Sí, bastante Es que desde allá en la sede me decían eso Se parece a vos No se aguantó, ya lo abrió Ya lo abriste Este es tuyo Chiquitín, este es tuyo Ah, ah, es el niño chiquito Ah, vaya pues que ¿A cuál? Huela, qué bonito está ese ¡Qué bonita muñeca! ¿Te gustó? Sí Así de tu tamaño, mira Mira, parece novia de esa muñeca Sí, es tan bonita Mira, se peleaba Se peleaba Hasta botas trae, me beso Sí Ay, me da fija Buena Qué bonita Ahorita que llegues a la casa ¿Vas a ir a jugar con esa muñeca? ¿Ahorita que llegues a la casa ¿Vas a ir a jugar con esa muñeca? Sí, va, es que está bien chivada ¿Cómo te sentirás con este gran regalo Que te dio tu anábil? Qué bien ¿No te has regalado un juguete tan grande como ese? No Y quieres dar las gracias A todas las personas Que te mandaron ese juguete Sí Decile, gracias, decile Gracias por todos los juguetes que dieron a los niños Gracias, Santa Ay, qué lindo Esta Navidad fue feliz para ti, verdad Sí ¿Lo disfrutaste mucho? Mira, deciles que Dios los bendiga a suscriptores Que Dios los bendiga a suscriptores Ay, qué lindo Ay, qué dulzura, bien lindo Entre la otra llorando Ay, la otra llorando Ella ya quiere sacar el set Ay, pobrecito Mira, chiquitín Él está dando con todos los dulces Ay, chiquitín Agarraste la pinata también Ay, chiquitín Ay, chiquitín Ay, chiquitín Están vomitando Chocale Están vomitando ¿Quién? Ella y tú ¿Por qué están vomitando? Es cierto ¿Y por qué están vomitando usted? No, vomite Mira, las pupusas estaban ricas Pero Mira, el niño, mira Ah, el niño, mira Aquí anda el manguito para el vómito Mira, ve Mira, ve Chiquitín Al dulce No No ¿Y por qué no? Lo que no saben Regalame uno a mí Somos compañeros Somos hombres los dos Apoyémoslo Yo te quité uno Yo te quité uno Quíteselo 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 Vaya, volvió No se vaya Usted No se vaya Está mareada Ay, que está mareada Mentira, no vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Hola, chiquitín ¿Qué pasó? ¿Y tu carrito? ¿Ya lo guardaron? ¿Y su juguetito? Ah, ya lo guardaron Ah, y está en el saco Ya está equipado Aquí tienes a la mineta, ¿verdad? Está linda Qué gordita Ah, qué linda es Ajá, bien linda Sí No tiene gordita Qué grande ¿Qué grande usted? Bien grande ¿Y no le costó tenerla a usted? ¿Cuántos años tiene? Dijo, guarden Ah, 15 Con el carrito está jugando Ya estamos, mira, a ver Ya queda metarte ¿Cuántos años tiene? 15 años ¿Cuántos años tiene como? 15 años ¿Cuántos tiene uno? Pues mira, qué chulo ¿A los cuántos años empezó la tarea? A los 15 ¿A los 14? No Porque a los 15 lo tuvo No, la tarea no empezó No, como te va a desistar profundamente Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No Así se escuchó No, se escuchó así Pero no Pero está bien Pero está bien, bonita La tiene bien linda Se parece mucho a usted En los chinitos O sea, no queremos saber ¿Pero qué le dijo su mamá a usted? Ya, para ver qué le dicen las mías Para ver Sí, para ver qué me dicen las mías